La vida es una maravillosa mezcla de cambios, desafíos y nuevos mañanas. La vida nos enseña que las cosas más importantes no son cosas. Nos enseña a enfrentar nuestros peores miedos y nuestras más grandes frustraciones. Hoy es un día para agradecer. Hoy es un día para vivir una historia increíble de superación. De entender que cuando hay determinación y fe, solo pueden pasar cosas buenas. Eso, eso, dale, dale, dale Patricio, duro, 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 duro. Hoy es un día para que te preguntes, ¿y tú, de qué te quejas? Todos tenemos que valorar mucho todo. O sea, valorar desde uno poder rascarse hasta amar a la mujer y amar a la familia y decirles que los amamos. Nicolás Mejía y Patricio Escobar en una conferencia que moverá voluntades y corazones. Ya vieron ustedes. Te voy a dar un minuto de entrada a Patricio. Dale un segundito, le toló la cámara. Patricio, buenas noches, hermano. Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás? Estamos aquí en vivo en YouTube, en Instagram. Excelente. Hay 500 personas conectadas en menos de tres minutos. Muy emocionante. Voy a hacer una noche muy especial. Y bueno, espérenme, yo organizo aquí una cosa del sonido para todos. Y bueno, buenas noches. Hace unos cuatro meses, mi primo Jaime Andrés Calle estuvimos hablando y me notó muy aburrido. Y me dijo, Nico, ¿usted está aburrido? Yo le dije, hombre, sí, estoy aburrido, tengo unos problemas en la empresa. Me dijo, voy a presentar a un amigo para que se te acabe la aburrición de por vida. A mí me llamó mucho la atención eso. Yo dije, ¿cómo así que me voy a presentar a un amigo? Y me dijo, sí, te quiero hablar de Patricio. Y yo le dije, contame la historia. Y él me mostró en YouTube unos videos de un hombre en una bicicleta lanzándose por esas comunas, por unas escaleras. Una cosa de locos. Y yo le dije, ¿y cuál es el cuento? Y me dijo, no, espero que lo conozcas. Vamos a la casa de él que te lo quiero presentar. Y yo, ah, bueno, listo, yo quiero conocer ese Superman. Entonces se lanza en bicicletas por las comunas de Medellín, loma abajo. Yo no sé a qué velocidad y veníamos a la casa de él y me lo presentas. Cuando llegamos, el impacto fue otro porque yo tenía la expectativa que me iba a recibir un man de pantaloneta en su bicicleta. Cuando llego y encuentro a Patricio en una silla reclinomática. Y es una historia que me conmovió demasiado. Y yo dije, hombre, yo quiero compartir este sentimiento de Nicolás Mejía con muchas personas. Les presento un gran ser humano, un superhéroe, Patricio. Bienvenido, estamos en vivo en Instagram, en YouTube, en Facebook. Muchas gracias a esas 800 personas que están conectadas en menos de cinco minutos. Y quiero conversar con Patricio, que nos cuente un poquito su vida. Y este video o esta emisión fue en un momento espectacular. Cuando más lo necesitamos. Muchas veces uno necesita inspirarse. Muchas veces uno necesita escuchar maestros de vida. Que si uno se queja, ellos ya hicieron una maestría. Y este es Patricio. Patricio, bienvenido. Te veo espectacular, super bien. En Instagram, en YouTube. Qué rico tenerte hoy con nosotros y muchas gracias. Nico, se me pone la piel de gallina con lo que decís. Yo creo que el dicho que dice, Dios los hace, ellos se juntan, aplica. Nico me encontró, yo encontré a Nico. La misión mía después del accidente fue transmitir, motivar, enseñar. Y para eso llegaste vos aquí como, como ahí sí, o sea, esto lo vamos a hacer juntos, hagámoslo, listo. Me le mido. Entonces llegaste en un momento muy oportuno. Y después de esto fue que se nos vino toda esta crisis que se vuelve más oportuno todavía esta conferencia. Que todos estamos pasando por una época muy difícil. Pero yo lo veo desde el punto de vista mío y digo, pero pues es muy fácil. Y qué bueno enseñar a la gente a sobrepasar estas cosas de una manera más amable y más fácil. Así es, Patricio. Bueno, para ambientar a la gente. Hoy promocioné esta conferencia, además con un video muy inspirador. Y muchas personas que vieron el video vieron un Patricio buceando, un Patricio pescando, un Patricio en bicicleta, en un podio, recibiendo un trofeo, medallas. Un Patricio que lo entrevistaron como una figura del deporte nacional. Contanos un poquito de esa vida de Patricio. ¿Quién era Patricio? ¿Quién es Patricio? ¿O qué era lo que hacía Patricio? Bueno, es una historia larga que lo voy a tratar de resumir. Porque yo he tenido... Tenemos todo el tiempo del mundo. No me resuma nada. Tenemos todo el tiempo del mundo y podemos salir de aquí a las dos de la mañana. No me resuma nada en esta conversación. Es que es como un libro. Bueno, mira. Lo vamos a hacer. Patricio Escobar, paisa, pero criado al lado del mar. Entonces yo nazco en Medellín, me voy a ir a Urabá. De ahí me voy para Cartagena y me crio entre Cartagena y la isla de Providencia. Más o menos hasta los 15 años que regreso a Medellín. Y entonces, en todo este tiempo es Patricio... Creo que me sale mucho la caricatura de Patricio Estrella. Patricio, haga de cuenta. Haga de cuenta. Yo vivía en el mar. En el mar, buceando, pescando, comiendo pescado frito corrido por mí. Yo mismo hacía todo desde las 6 de la mañana. Y llegaba a las 6 de la tarde. Todo el día en el mar, buceando y pescando. Entonces yo tengo ese arraigamiento con el mar. Una cosa impresionante. O sea, yo soy marino. Pero entonces Patricio... O sea, el Patricio Aventurero. El Patricio que es buzo. Sí. Que practica pulmón libre. Que nada, con tiburones. Sí. Que se lanza desde riscos en haciendo clavados. Y, o sea, me tocó muy bacano. Porque yo me crié con los pelados de Providencia. Y nosotros nos íbamos a coger lo que necesitábamos para comer. O sea, yo era con ellos, acompañándolos a coger la comida de ellos. Entonces yo me volví como parte de su combo. Listo, vamos pues a coger pescado. Y éramos a coger pescado para llegar a la casa. Cada uno se daba sus... Nos separábamos de sus 4 o 5 pescados. Y muchas veces nos íbamos para la playita de la casa. Patacón. Nosotros fritábamos todo. Entonces me tocó muy bacano. Porque me tocó vivir el mar como es. La mayoría de nosotros vivimos del mar. Buceábamos y pescábamos. Pero me tocó criarme con ellos. Entonces digamos que eso impactó mucho en mi vida. Y de hecho yo soy medio providenciano. O sea, yo hablo el inglés caribeño allá. Yo tengo muchos amigos allá. Amo a toda la gente de la isla. O sea, ellos me aman a mí. O sea, yo llego a la isla. Ellos tontle a Patricio, Patricio, Patricio. Ay, pato. Ay, pato, ay, pato. Y me dicen, pato, ay, pato. Ay, pato. Ay, pato. Ay, pato. Ay. Entonces esa relación, mira, con Providencia es impresionante. Y de hecho es una relación que todavía mantengo. Todavía mantengo. Y nosotros tengo una casa en Providencia. Y vamos mucho a la isla. Y tengo muchos amigos. Y nos queremos mucho. Entonces digamos que ahí viene el Patricio marino, pescador. Buceador, aventurero. Que para de algún momento a otro para subir su pesca. Nosotros fuimos en Cartagena y nos fuimos a ir a Medellín. Donde yo terminé el colegio en Medellín. Y también hay un vínculo con Nuki. Entiendo que hay un vínculo con el Pacífico portombiano también muy fuerte. También con el Pacífico. Mi mamá tiene un hostal allá. Entonces hace como 20 años más o menos. Entonces también íbamos mucho a Nuki. Unuki, Nuki, pesca Nuki. Pero la relación con Nuki fue más como deportiva, por decirlo así. En cambio la de Providencia sí fue más del corazón y del alma. O sea, Nuki íbamos a descansar y pesca y buce obviamente. Pero Providencia fue, pues o ha sido como mi otra mamá, por decirlo así. Me ha criado Providencia. O sea, entonces llegas a Medellín, adolescente, a tu colegio. ¿Cómo fue? Llego a Medellín y yo traí una bicicletica de Cartagena. Y empecé a encontrar unos compañeritos para montar en bici en el colegio. Y claro, que palmas, que las trochas por acá. Que me invitaron a la una, a la otra. Entonces empecé a cogerle como el sabor a la bicicleta. Y terminé en un grupito de amigos. Que armamos un equipo que se llamaba el Pirelli. Tenemos un equipo que nos patrocinaba, pues una marca de un monta llantas, de hecho. Llantas gigantes se llamaba. Y si fue un equipito de mountain bike. Entonces ahí empezamos a correr, a joven las bicicletas. Cuando eso, pues estamos hablando, para que nos ubiquemos en el tiempo. Eso fue en el año 92, 93. Más o menos por esa época. Así de 20 años. Entonces, en esa época, pues el todoterreno, todo eso, todavía era una cosa muy escasa. Pero nosotros empezamos a aventurar con eso y a correr. Y a ver unas copas, pues como interesantes. Y empezamos a correr. Y ahí fue que llegó la bicicleta de Trial. Trial, que fue, digamos, que mi bici novia, con la que duré más. Que fue la de Trial. O sea, fue con la novia que duré más. Porque con la de Trial la cogí más o menos en el 95. Y más o menos en el 2015, que fue que me pasé al Enduro y al Downhill. Fue que estuve en la de Trial todo el tiempo. Entonces, para mí la de Trial fue mi novia de toda la vida. Y fue la que me llevó a muchas partes. Me acompañó a muchas partes. Yo me fui a estudiar por fuera. Siempre con la bici de Trial. Siempre hice amigos en todas partes del mundo con la bici de Trial. Tenía unas experiencias impresionantes. En Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Europa. Ha sido muy bacana la bici de Trial. O sea, te volviste un deportista profesional. O sea, Estados Unidos, Japón. O sea, no era el tema, pues, de tirarse por las calles de Medellín y ya. Digamos que el Trial por ser un deporte no tan grande. Digamos que uno compite como si fuera profesional. Porque el nivel élite no es como en la ruta, pues, que es un nivel tan alto que hay tanta gente. Digamos que el nivel es más reducido porque no hay tantos élites. Entonces, pero yo sí era muy bueno. Entonces, yo sí corría. Ella me acompañó a mí. O sea, ella me acompañó a estudiar a los diferentes sitios. Yo me llevaba a mi bicicleta y ahí corría a las diferentes copas y corrí en California, corría en Australia, corría en Japón, corría en Chile. Bueno, y también visité, pues, hice viajes solamente a competir. Fui a sur un americano de tele en Chile, competí en Andorra en el Mundial de Trial, competí en Francia en una Copa del Mundo de Trial y así. O sea, ya eras un deportista profesional. Patricio, ¿y paréntesis? Sí, sí, sí. O sea, yo la bicicleta de Trial la competía y entrenaba como si fuera profesional. O sea, yo entrenaba de verdad. Yo le ponía, o sea, yo siempre he sido de dar lo mejor de mí. Y yo dije, pucha, yo voy a dar lo mejor de mí la bicicleta de Trial y lo voy a dar y lo voy a dar y lo di. Y yo quedo satisfecho con lo que alcancé a hacer en mi vida con la bici de Trial. A pesar de que yo coge la bicicleta de Trial a los 17 años. O sea, es una cosa que normalmente en el mundo uno coge la bicicleta de Trial a los 8, 10 años, pues, es una cosa que se cría la gente con la bici de Trial. Yo empecé a los 17 muy viejitos, pero logré hacer muchas cosas en ella. Patricio, y vimos también en el video algo de Patricio Turso. O sea, te vimos en un nevado, te vimos en una lancha. O sea, la vida de Patricio era una vida envidiable en términos de aventura, de viajes. Sí, yo siempre he sido explorador, aventurero y el mar me dio eso. Yo en el mar visité muchos sitios, sitios que mucha, muy poquita gente conoce en Colombia. Había siendo de Colombia como, por ejemplo, Serrana, Quitasueño, Roncador, Bajo Nuevo. Bueno, son unos bajos, todo lo que se peleó con Nicaragua, todo lo que le da al norte. Son unos sitios espectaculares, Isla Gorgona, Utría, bueno, toda la costa pacífico. Entonces me recorrí, y desde chiquito, toda la vida hemos sido aventureros, mis papás. O sea, como anécdota, cuando yo estaba en el colegio en Cartagena, mis papás, esto fue pues en el 1986, 88, se fueron 15 días a caminar la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, ellos se fueron a caminar toda la Sierra Nevada de Santa Marta y hicieron unos videos. O sea, yo me impresionaba cuando veía los videos, porque ellos caminando por la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando nadie iba, o sea, en esa época nadie iba a caminar por allá. Y era subir arriba a hablar con los mamos y hablar con los diferentes tipos de tribus indígenas que era allá, una cosa espectacular. Entonces digamos que mira que el genio, tiene también un porqué. Mis papás han sido muy aventureros, muy demasiado. Y eso lo he llevado yo toda mi vida. Y entonces ahí es donde viene Patricio Tours. Cuando yo me paso al Enduro y al Downhill, lo primero que yo hago sobre la bicicleta a todo terreno es explorar. Y yo digo, bueno, aquí cuántas montañas hay, muchas montañas. Y yo digo, que todo el mundo monta, pues bueno, en el mismo sitio. Digo, no, imposible. Voy a empezar a explorar. Entonces yo me empecé a meter a diferentes aplicaciones de satelitales, de rutas, a explorar, a explorar, a explorar, a explorar. Entonces me empecé con el tiempo a ser amigos y a tener el cómodo de montar. Y me empecé a llevar a la gente a montar a estos sitios. Entonces yo decía, bueno, hoy vamos a conocer una trocha nueva. Entonces me daban listo de una, vámonos. Entonces yo era con mi Garmin, o sea, con mi GPS y seguíamos una trocha nueva. Nos perdíamos, nos salían piedras, pues salían lugares con derrumbes. No podíamos avanzar. Una vez nos encontramos con un campo minado. Bueno, eso nos pasó de todo. Y entonces la aventura empezamos a joder. Por minar. Imagínate. Es una cosa impresionante que nos pasó. Y les cuento como anécdota. Nos metimos por una trocha que nunca habíamos conocido, pues, con un Patricio Tours. Íbamos en el Patricio Tours, Patricio Tours, todo súper bien. Un momento la trocha se cerró. Y después nosotros dijimos, no, sigamos. Si la trocha está cerrada, pero hay trocha, vamos. Cuando la trocha se volvió y se abrió y llegamos a una parte donde había una casa abandonada. Un montón de banderitas y un montón de cinta. Pero estaba despejado con machete. Y nosotros dijimos, nosotros creímos que habíamos salvado. Pues listo, ya salimos de la trocha. Ya vamos a llegar a la civilización. Cuando empezamos a leer unos letreros, es que peligro, campo mirado. Y nosotros estábamos parados encima de eso. Es que peligro, campo mirado. Se me mueve el celular. Es que peligro, campo mirado. Y todos nos miramos. A todos, a todos. Se nos subieron a la garganta. ¿Quién más? ¿Eso fue en dónde, Patricio? ¿Quién se movió? Por Montebello. Entre Montebello y el cementerio de Alcairo. ¿Y quién se mueve, pues? ¿Quién se mueve? ¿Para dónde se mueve uno? Entonces le dijeron, muchachos, tranquilos. Vamos a tirarle lógica al asunto. Si esta parte de aquí está despejada, es porque por aquí ya pasaron machete. Y esta parte no está mirada. Porque él hizo que tenía como... Pues estaba todo rociado. Entonces, nos va a tocar irnos por donde está la sola despejada y macheteada. Y ella, sí, ¿será que sí? No, marica, toca, toca. Y en la bicicleta como aportando. Entonces arrancamos todos. Nos tocó. Arrancamos todos de putado hasta que volvimos a coger la trocha. Y ya llegamos a la casa de un señor y nosotros... ¡Ay, güepucha! ¡Cagados del susto! Así eran los patriciotus. Eran exploraciones por todas las partes. Y eso, molestando, molestando, se empezó a volver como el negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mucha gente me preguntaba que quería ir a los patriciotus. Gente de acá. Pero por eso los extranjeros, la gente de afuera viaja por todo el mundo buscando trochas. Y montando en bicicleta. Así como la gente viaja para esquiar, o viaja para escalar. La gente en Estados Unidos y en Europa viaja a Sudamérica y a Oceanía y a otras partes del mundo a montar en todo terreno. Y buscan el tipo de experiencias. Entonces Colombia se está volviendo una potencia por su montaña, su cultura, su café, su gente y sus trochas. Se puede volver una potencia a nivel mundial para venir, pues para llevar turistas a montar en bicicleta. O sea, Patricio, yo vi fotos tuyas pescando, buceando, atravesando ríos, subiendo montañas, esquiando en la nieve. O sea, Patricio, ¿qué te faltó por hacer en deportes extremos? Pues me han invitado mucho a ese paracaidismo. Y tengo muchos amigos que hacen paracaidismo. Y yo les digo, no, es que uno ya con la mujer y con los hijos, yo digo, no, es que el paracaidismo es otro nivel. Eso hay que hacer. Porque es una cosa, es una cosa de montarse con otra persona en el paracaídas. Y otra cosa es ser uno paracaidista. Entonces, yo digo, si yo monte paracaídas, yo quiero ser paracaidista y yo quiero saber qué voy a hacer. Pero uno que lo lleven, ahí uno sabe a la otra persona qué está haciendo, si el pago eso bien, no, 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 no. Patricio, te quiero decir que hasta ahora hay más de mil personas conectadas en Instagram. Dame un segundo, hay más de mil personas conectadas en Instagram. Y hay más de 400 personas en YouTube. O sea, hay 1.500 personas que hoy se van a inspirar contigo. Y yo invito a esas personas a que cojan ya su celular, su WhatsApp, anuncien en grupos. Porque esto apenas está empezando. Apenas estamos empezando. Y damos unos minuticos de conocer esta fascinante historia. Patricio, te han dicho, hay 20 veces Tarzán. O sea, de Tarzán. Porque literalmente, o sea, ya hayan bejucos, trochas, mar, ríos. Así está, Patricio Escobar. Entonces inviten a sus amigos para que se conecten y nos acompañen porque vamos a estar aquí un rato. Patricio, esos tours, entonces ahí estuviste, ¿qué? Unos cuantos años con Patricio Tours, Juan Pozo, el de las trochas, el del buceo. No, Patricio Tours, o sea, mi vida en el enduro empezó como en el 2015. Y más o menos a los dos años fue que empezó Patricio Tours. Molestamos, 2017, no, 2018. O sea, eso más o menos del 2018, 2019 fue que empezamos con todo ese cuento. Y empezamos, pues, a llevar turistas a montar. Obviamente todo eso sin promocionar Patricio Tours, sin tener página. Si no, la gente empezaba como a contactarme por Instagram, así, que iba a ir a Medellín, que había visto mis videos, las cosas. Y yo, listo, aquí los atendemos. Patricio Tours, aquí está tu hija, Conchita, está Conchita, tu hija, soplándome. Dile a mi papá que cuente que hacíamos motocross, que montabas tus hijos en motocross. Aquí está Conchita diciéndome, que cuente que hacíamos motocross. Conchita, soplame cosas en la entrevista. Es verdad, yo les compré una motico cuando ellos tenían más o menos que 10, 12 años. Porque es que, bueno, mis hijos ya son grandes, para que ellos sepan. Para que todos sepan, mi hija tiene 19 y mi hijo tiene 18. Entonces, ya hace bastante tiempo, compré una motico pequeña, una 70, en una Honda CRF. Y yo dije, mis hijos tienen que aprender a montar en moto. Yo aprendí chiquito a montar en moto. Y para mí fue lo mejor. Porque no falta que se hagan por una finca, haya la motico, les dé por ponerse a jugar en la moto y se quiebran el culo. Entonces yo dije, no, no, no. Van a aprender a manejar moto, por eso les va a servir en la vida para muchas cosas. Se van de turismo para una isla, a San Andrés se van de turismo y van, necesitan manejar moto. Se van para proveer y se necesitan manejar moto. Buso, pescador, trial, downhill, motocross. Hice motocross. Y aquí me están diciendo esquiar en la nieve y me están diciendo surfista, también. Pero, pero muy malo, muy malo. También a mis hijos les enseñé a surfear. Y saben surfear los dos. Los dos saben surfear. No lo practican mucho porque casi no vamos a Nuki, que es donde tenemos las tablas. Pero aprendieron. Yo tengo videos de ellos surfeando. Muy calidosos. Oye, entonces, tus hijos, Conchita y, ¿cómo se llama tu hijo? Valentín. Conchita y Valentín tienen un papá tarzán que los involucra en el mundo de los deportes, en el mundo de la aventura, en el mundo del extremo, del riesgo. O sea, ellos se criaron, apuntó, no de leche, sino adrenalina. De adrenalina, sí. De buceo, de pesca. Mi hijo, o sea, mi hijo, Valentín, monta igualitico que yo, pesca igual que yo. O sea, él es, o sea, es más, nació el mismo día que yo, cuando lo he ido todo. Nació el mismo día que yo. El parcero. Entonces, él el parcero. Bueno, Patricio, entonces, empezás a incursionar en el downhill. Explícanos qué es el downhill. ¿Qué es eso? Bueno, sí, para que sepan la diferencia, porque el downhill y el enduro son muy parecidos. El downhill es un deporte más viejo. El downhill es un deporte que lleva más, pues, desde más o menos, desde los ochentas, finales de los ochentas, principios de los ochentas en el mundo. El enduro ya más, digamos que los chicos. Pero el downhill es coger una bicicleta y tirarse por una loma abajo. ¿Eso es lo que entiendo del downhill o no? Más o menos. Eso es un deporte muy simplificado. Es en bicicletas. Explícanos un poquito qué es el downhill. Mira, el downhill es en bicicletas. Mira, para hacer una comparativa, nosotros la gente que entiende otras disciplinas. Digamos, bicicross. Bicicross, no, a ver, te lo pongo diferente para que la gente entienda. Con las motos. Está el motocross, que es cuando uno ve la gente saltar en las motos, y está el enduro. El enduro en moto, que es trochar en moto. Que la gente se da por trochas. En la bicicleta, lo más parecido al motocross es el downhill. Que el downhill es bajar solamente en descenso, en una bicicleta solamente diseñada para descender por trochas o por caminos, pero está más enfocado en pistas. ¿Qué significa que sean pistas? Que son caminos o trochas arregladas, con peraltes, con saltos, con una trayectoria diseñada como una pista. ¿Cierto? Ya. Uno va y entrena, y entrena, y entrena la pista, y entrena la pista. Y luego hay una competencia, y tú vas y compites en esa pista que te conoces más o menos. Porque tuviste un tiempo para entrenar. Son bicicletas. O sea, Mariana Pajón es bicicross. Mariana Pajón. Sí, bicicloss. Ok. Mariana Pajón es bicicloss. Y Javier, el... Javier Zapata te está saludando. Javier Zapata te está saludando. Sí, yo empecé. Está conectado. Yo empecé con Javier a hacer triado. Empezamos casi que juntos. Ya. Sí, sí, sí. Uy, ¿a qué te siguen Rambo? Te están diciendo Tarzán, Rambo, Chuck Norris. Entonces, bueno, entonces el downhill, para resumir, es descenso, con unas bicicletas súper especializadas, son unas bicicletas que tienen un recorrido de 200 milímetros adelante y atrás, discos largos, grandes, unos frenos poderosos, una posición que tú vas a pedalear, y si vas a pedalear en el plano te sientes raro. En subida es súper difícil. O sea, porque la bicicleta está diseñada solo para bajar. Entonces, eso es el downhill y esa es una bicicleta de downhill. El enduro es una modalidad que nació como una mezcla entre el downhill y lo que se llama el MTB o el cross country, que es el que uno sale normalmente en la bicicleta a todo terreno y se va por un destapado, por una trochita. Entonces, el downhill es como una mezcla de esas dos modalidades. Y así han nacido unas bicicletas de nueva generación. Es una bicicleta que son súper buenas para pedalear, pero también súper buenas para bajar, que tienen recorrido largo. Yo entiendo que el deporte, el downhill, requiere de una fortaleza física porque te estás tirando lo más abajo. Entre otras, les quiero contar a las más de 1.500 personas que nos están viendo hasta ahora, que en YouTube, cuando terminemos, busquen en YouTube a Patricio Escobar para que ustedes dan este hombre. Yo no sé a qué velocidad tirándose por las lomas de Medellín, escaleras, te metes dentro de las casas, saltas. Una cosa de locos. O sea, Patricio, más de 10 millones de views de tus videos. Sos un ícono a nivel mundial en el downhill. De hecho, mi canal de YouTube, les invito a que los vea y para que sepan muchos de los que están aquí que no me conocen, tal vez, es que se volvió famoso. De un momento a otro se volvió famoso y tengo, pues hay un video que tiene más de 30 millones de vistas, que es un video que es en Medellín. Un video de 30 millones de vistas. Un video que yo filmé, pues que es una bajada mía en Medellín, en la Comuna 13, en un atardecer espectacular, en una competencia que hicieron allá una vez, en el 2018, se volvió famoso. Y en el cárcel, yo tengo en el canal de YouTube casi 130 mil seguidores y en ese video tengo más de 30 millones. Más de 30 millones de vistas. Una cosa impresionante. O sea, impresionante. O sea, eres un icono a nivel mundial en el downhill. O sea, uno siente vacíos. De verdad, viendo ese video, uno le dice, ay, ay. O sea, es impresionante, Patricio. Ese video lo he visto varias veces. Hay varios videos muy bacanos. Hay varios videos muy bacanos. Uno va muy rápido por esos caminos. Va demasiado rápido. Los videos realmente muestran, o sea, muestran lo rápido que se va, más no muestran lo difícil que es. O sea, cuando uno ve los videos, uno ve las pistas muy planas y muy fáciles. Y la gente dice, no, pues eso es muy, pues eso es el más muy rápido, pero es muy fácil. Y la gente cree que se puede ir a tirar por esas trochas y se vea una sorpresa grande. Esas trochas son muy difíciles, muy empinadas, las pistas, los vuelos son grandes. O sea, no le hacen justicia realmente a lo difícil que es. Lo bacano de los videos es que sí se ve espectacular, pues la montada. Tú te sientes como si estuvieras ahí montado en el manubrio conmigo. Tus videos son muy bacanos. Es espectacular. No, los invito para que lo hagan. Patricio, ¿cuál es tu canal en YouTube? Que me están preguntando. Es Patricio Escobar. Creo que es Patricio Escobar de H. Patricio Escobar de H. Patricio, entonces empezamos. Ahí mismo aparece. Ahí mismo aparece, es que es un ícono. Patricio, entonces empezaste a viajar por el mundo practicando downhill y representando a Colombia. Sí, o sea, yo empiezo, como te digo, a correr en duro sobre todo. Yo digamos que el downhill lo corrí más que todo acá. Y el enduro fue con el que yo me dediqué más. O sea, utilizar el downhill como entrenamiento para el enduro. Porque un buen endurista es un buen downhilero. Entonces, había que ser buen downhilero para ser buen endurero. Entonces, yo empecé a entrenar downhill. Patricio, ¿cuántas horas a la semana practicabas? ¿Cuántas horas a la semana practicabas bicicleta? Pues mira, normalmente descansaba un solo día. Uno o dos días. Obviamente dependiendo del ciclo en que estábamos. En épocas de vacaciones uno sí se relajaba, pues como en diciembre. Y montaba más suave y eso. Pero cuando empezaba la temporada de competencias y entrenamientos, eso era diario prácticamente. Descansaba un día a la semana. Día a la semana, los lunes. O sea, un deportista profesional en todo el sentido de la palabra. Alimentación, entrenamiento. Sí, un deportista de alto rendimiento. Un entrenamiento funcional por la mañana. Entrenamiento funcional. Y entrenamiento específico en la bicicleta. Intervalos, fuerza. O sea, un deportista de alto rendimiento. Patricio, ¿y tu familia qué decía con un papá deportista de alto rendimiento? Con esa disciplina, con esa exigencia. No, todos me apoyaban. Todos les parecía muy bacano. Mi esposa, mis hijos. Yo lo veía como para decir un ejemplo. Porque realmente es una cosa que es de dedicación. Y de tener mucha fortaleza mental. Y sobre todo mucha dedicación y mucho amor por lo que uno hace. Yo creo que uno, cuando las cosas las hace con amor y con dedicación. Y da ese ejemplo a la familia. Es un ejemplo que es muy positivo. Entonces, para mí era un orgullo poder demostrarle a mis hijos. Miren, ustedes cuando hacen algo, dedíquensele. Háganlo con todo el amor y con todo el corazón y con toda la dedicación. No hagan las cosas a medias. Entonces, para mí. O sea, tenían un papá inspirador, literalmente. Sí, yo lo veía así. Yo lo veía así y yo le transmitía a ellos ese mensaje. Que la dedicación era un papá muy importante. Entonces, empezabas pues a representar a Colombia. Viajás, estuviste en un torneo muy importante. Creo que fue en Suecia. Bueno, yo empecé con un evento. ¿Eso fue el año pasado? Un evento muy importante en Colombia en 2018. Que es la primera vez que se hacía en Colombia. Que es el Mundial de Enduro. Entonces, eso fue en Manizales. Fui a correr el Mundial de Enduro. En el Mundial de Enduro hay tres categorías. Están menores de 21. O sea, están hombres menores de 21. Hombres y hombres mayores de 40. Yo en el 2018, como ya tenía 40. Entonces, corrí hombres mayores de 40. Y corrí el Mundial en la categoría mía. Y quedé segundo. Entonces, para mí fue pues como... Segundo en el mundo. Segundo en un Mundial. Y como gente de todo el mundo pues... O sea, porque literalmente había gente de todas partes del mundo. Eso fue un evento súper bacano en Manizales. Que lo organizó el Chigüiro. Que es un amigo que le dicen así. Que es muy... Un entregado a los eventos grandes de MTV en Colombia. Y aquí de hecho estoy mirando mi trofeo. Lo tengo colgado en la pared. Porque es una cosa demasiado especial. Quedar de segundo pues en un Mundial de Enduro. De una disciplina que yo apenas llevaba dos años y medio en ella. Pues entrenando, descubriendo. Y quedaron en un Mundial de Segundo. Una cosa espectacular. Y ahí... Espectacular. Ahí viajé a Austria. Donde corrí una competencia. Que era entre Eslovenia y Austria. Uno... Eran en la frontera. Entonces uno corría el mismo día en los dos países. Es una cosa impresionante. Porque hoy es el mismo día. Estaba sobre terreno eslovenio. Y sobre terreno austriaco. Entonces te ibas pasando de un lado al otro. Corriendo unas pistas de Enduro espectaculares. Tuve muy mala suerte. Porque se me dañó la bicicleta. Tuve fallas mecánicas. Pero logré terminar. Y esa vez quedé como de noveno. O sea, ahí fue el mismo año. Quedé de segundo, quedé de noveno. En los dos Mundiales de Enduro. Patricio, háblanos del año 2019. Fue un año muy exigente. Estuviste en pruebas. Ibas con toda el año pasado. Contanos un poquito del año 2019. Mira, el año 2019 era un año muy especial. Porque el 2020 se iba a correr otra vez la válida de Enduro en Manizales. Entonces para mí el 2019 significaba un año de un enfoque y una maduración deportiva lo que estaba haciendo para volver a correr el Mundial en 2020 en Manizales. Entonces yo con mi disciplina y con mi, cuando yo pongo los ojos en algo, yo lo logro, empecé a mirar el Mundial de Enduro entre ceja y ceja. Tenía unos compañeros de entrenamiento espectaculares. Me estaba exigiendo cada vez más. Sentía que cada vez más se iba mejor. Corrí, empecé a correr competencias aquí y allá. Hacía entrenamiento. Así empezó el 2019. Fue, digamos, que un año que iba con un enfoque y con un impulso súper bueno hasta que tuve el accidente. Bueno, vení para que toda la historia. Espérate que me voy a tomar aquí un vinito para esta parte. Me tomo algo también. Sí, toma, descansemos un minutico. Antes te agradezco mucho todo lo que estás hablando. Ahí está tu esposa Mariana, Monchita, otros Mariana. Te siento que está en el baño. Dale, dale, dale. Paremos aquí un minutico porque empezamos en la segunda parte. Empezamos en la segunda parte. Patricio, interesante todo lo que nos estás contando. Hemos aprendido bicicleta y vamos a entrar en una parte. Vamos a entrar, vamos a entrar mientras tomas el té. Vamos a entrar, dale, tranquilo. Listo. Vamos a entrar, octubre, octubre, Patricio. Sí, octubre. Octubre del 2019. O sea, hace unos mesesitos atrás. Sí, seis mesesitos. Seis mesesitos. Seis mesesitos. Contanos, Patricio, ¿qué pasó en octubre del 2019? Bueno, entonces, como te decía, yo venía con un enfoque en entrenamiento súper bueno. Yo digamos que para octubre yo me sentía como en el mejor momento que yo pueda haber estado sobre la bici. Tanto fuerza, técnica, todo. Entonces, yo me fui para Bogotá. Como yo lo hago normalmente, pues, yo voy a muchas partes de Colombia, voy a Manizales, voy a Cali. Entonces, ahí estaba en Bogotá. Y estábamos entrenando allá. Yo tengo muchos amigos en Bogotá. Y estábamos entrenando por un sitio que hay unas escaleras que eran más o menos peligrosas, pero se hacía, pues. O sea, todo lo hacíamos. Entonces, entrenando por las escaleras, yo me confié. Y digamos que las cogí más rápido de lo que yo pude haber controlado. O sea, digamos que las escaleras son muy... Yo he corrido y he entrenado muchas escaleras porque como ven ustedes en la Comuna 13, en el Cerro Monserrate, las escaleras son muy tradicioneras. Entonces, si uno las coge como es perfecto, ¡pum! te caes. Y digamos que yo me caí como... Como muchos no hemos caído en escaleras. Pero tuve la mala suerte de caerme cayendo primero con la cabeza. Ya muy rápido, las escaleras eran muy empinadas. Entonces, caigo sobre mi cabeza. Y bueno, ahí quedo tendido sobre el piso. Quedo consciente que fueron las cosas que más me impactó porque yo me di cuenta de todo. O sea, yo cuando caí, inmediatamente que me auxiliaron, sabía que algo mal estaba pasando. Ahí mismo me di cuenta que no podía mover ni mis manos ni mis pies, básicamente. O sea, no había dolor. Sí había dolor. No, no había dolor. No había dolor. Había... Era dificultad respiratoria. Pero también yo lo atribuía como al golpe. Inicialmente, pues, yo decía, déjese por el golpe. Y no movía ni mis manos ni mis pies. No sabía a qué nivel era, pues, de qué gravedad. Pero sabía que estaba en grave peligro. Y ya haces tus implementos de seguridad, me imagino. Tu casco, llevabas... Sí, claro. Te llevaba lo que siempre se lleva cuando montamos. Nosotros siempre, en toda la montada, vamos con casco, vamos con pechera. Sí, yo he protegido. Yo he protegido como siempre, como cualquier montada de siempre. O sea, esto me voy a poder pasar en cualquier montada de cualquiera que yo tenía. Es un deporte de alto riesgo. Que lo practicamos todos. O sea, eso obviamente es una cosa que es nuestro hobby, nuestra pasión. Entonces, todos los que montamos en bicicleta, sea ruta, sea bicicross, todo donde ha puesto nuestro casco como protección. Yo creo que esto no es una cosa que es exclusiva del downhill, ni el enduro, ni nada de eso. Como cualquier deporte, tiene que uno bien protegido. Y bueno, el casco me salvó la vida, realmente. El casco me salvó la vida porque el casco se partió. No, donde el casco, pues, donde no sea un casco bueno, por ejemplo, pues puedo morir ahí inmediatamente. O sea, la caída fue absolutamente fuerte. Sí, absolutamente fuerte. Patricio, entonces, vos caes, caes consciente, sentís, no sentís dolor. No sentís dolor. Impresionante. Impresionante. No siento dolor, siento mucha incomodidad, me da asusto. Me da mucho asusto al principio porque estábamos lejos, en otra ciudad. No era como fácil coordinar cosas. Entonces, me sacan de ahí en una ambulancia, me llevan a un hospital. Digamos que muy malo inicialmente, muy, muy, muy malo. Me dejan ahí, me dejan ahí como 24 horas hasta que me logran llevar a la Fundación Santa Fe, que es donde ya me reciben los doctores buenos, y ya inmediatamente para el quirófano. Digamos que en ese trayecto todo el tiempo estuve consciente. Estaba drogado, pues, con morfina, o yo qué sé, le ponen a uno, pues, para el dolor. Pero estaba consciente todo el tiempo, todo el tiempo consciente. Llego yo a la Fundación Santa Fe, y allá es donde me atienen los doctores, y ya, y para adelante es todo este proceso que fueron tres meses hospitalizado, que es lo que, pues... Espérate, llegaste a la Fundación Santa Fe, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Te lo dijeron? ¿Qué fue lo que fue? ¿Cuál era la lesión? La lesión, básicamente, es luxofractura de C3, C4 y C5. Entonces, son las... En traducción. Las vértebras cervicales. O sea, las vértebras cervicales. O sea, la más alta es como C1. Después sigue C2, y después sigue C3. La C1 es la que sale del cráneo. La C2 es la que sigue y la C3 es la que sigue. O sea, es a la altura de... Pues, en tu espada, en tu cuello. A la altura del cuello, básicamente. Yo tengo para aquí una chamba por la parte de adelante, que fue donde me hicieron la fijación de la... O sea, que es muy extraño. Cuando me operan, o sea, las vértebras se desplazan así. Y quedan como esparcidas por el cuello, así como chuecas. ¿Como cuando se desarma un rompecabezas? O sea... Como si yo soba cuando dominó y alguien mueve el tablero. Las fichas quedan todas torcidas y decir, hey, no muevas el tablero que nos escuadra la ficha del dominó, así. Sí, sí, sí. Haga de cuenta las fichas del dominó de escuadradas. Entonces... ¿Y cuál era el diagnóstico de... o sea, la consecuencia de esa lesión? Entonces, cuando los doctores ven la lesión, pues lo primero es hacer la fijación. Porque ellos... Mientras más rápido se fíe, más recuperación puede haber. Y segundo, ellos corren porque esa lesión involucra una cosa que se llama... Es una lesión vital, donde se afectan los nervios, que son los nervios que manejan los sistemas autonómicos vitales, como por ejemplo la respiración. Entonces, lo primero que también hacen cuando me llegan allá es... Me tienen que intubar y yo permanezco más o menos 8 días intubado hasta que ya me abren en la garganta un hueco, lo que se llama la traqueostomía. Y ahí me conectan a un ventilador. Esto que tengo yo aquí en el cuello es como el tapón de que me queda todavía la traqueostomía, que no me lo han podido quitar, pero que muy pronto me lo van a quitar. No lo necesito para nada. Lo tengo ahí porque me toca tenerlo, entre otras porque no puedo ir a los hospitales en este momento. Y porque está a pelo del coronavirus y todo eso, pero ese taponcito es el de la traqueostomía. A la cual me toca estar conectado a un ventilador más o menos dos meses. Estuve dos meses conectado a un ventilador. Cada vez que estaba conectado al ventilador yo no podía hablar. Entonces, yo empiezo a sufrir un postoperatorio sin poder moverme. Primero que todo, sin poder no me mueve nada, sin poder hablar, en un hospital no puedo hablar, no puedo comunicarme con nadie, la gente casi no puede ni visitarme porque yo estoy en unidad de cuidados intensivos. O sea, una cosa impresionante. O sea, aquí es donde empieza, digamos que un calvario que yo creo que nadie puede darse cuenta de eso, aparte de yo. Pero, pues, porque realmente fue mucho más difícil de lo que cualquier persona se puede imaginar. Mucho más difícil porque, bueno, tú pasar de ser una persona que puede hacer todo a estar en un hospital respirando en un ventilador sin saber cuándo te lo puedes quitar, sin poder hablar, sin poder moverte. Todo te lo tienes que hacer, todo el tiempo tú sentías que te ibas a morir. O sea, yo todo el tiempo era con sensación de ahogo, de muerte, de, o sea, una cosa impresionante. En ese momento tuve, entre otras, varias visiones y yo estuve al punto de decirle a Dios y a la vida, no es que yo no me quiero morir. Tengo una vida hermosa, yo amo la vida, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia. Yo quiero luchar por seguir adelante y verlos, o sea, para verlos el resto de, pues, más tiempo, por favor. Entonces yo hice como, como esa, ese esfuerzo interno de no dejarme llevar por la muerte. O sea, es una cosa, no sé si, si es como un contrato que uno hace con Dios y que le hago una segunda oportunidad. Pero, pero toca hacerlo, toca hacerlo. En algún momento yo tenía por qué luchar. Entonces digamos que cuando uno tiene por qué luchar hay que darlo todo también. Que ese ha sido mi lema, hay que darlo todo, entonces la di toda. Vamos a darlo todo en el hospital, sea lo que sea que haya que hacer. Y me tocó aprender a respirar, me tocó aprender a hablar, me tocó aprender a tragar, aprender a comer. O sea, es impresionante. Para entender los que no sabemos de lesiones, o sea, del cuello para abajo no podemos ver nada, según lo que te estoy entendiendo. ¿Eso es así o no? Bueno, pues en teoría sí, sino que digamos que yo, pues en la recuperación he tenido ya mucho más movilidad. Yo puedo moverme, me puedo brincar y puedo mover toda la espalda, puedo mover los hombros. No puedo mover de, digamos que de los, de los hombros para abajo no puedo mover nada en este momento. No puedo mover mis bíceps, para los que conocen algo de músculos, mis tríceps, mis antebrazos, mis muñecas. Pero, por ejemplo, mi abdomen, toda la parte abdominal tengo movilidad. Yo puedo inflar el abdomen, moverlo para un lado, moverlo para el otro. Digamos que por, por el pecho y por la parte del frente he tenido más movilidad y más sensibilidad. Esto, las lesiones medulares es una cosa que la ciencia no entiende todavía. Es una cosa que es extremadamente lenta. O sea, una recuperación de un centímetro puede ser en un año. O sea, yo puedo tener, la gente se recupera en 5 años, 7 años, 10 años. Entonces, es una recuperación extremadamente lenta, que nadie sabe en dónde empieza y en dónde termina. Entonces, los doctores, ninguno que sea sensatamente bueno dice, ¿en qué voy a terminar? Porque dicen, siempre que, los doctores me han dicho, siempre que yo le digo a un paciente que no va a caminar, camina. Y siempre que le digo a un paciente que va a caminar, no camina. Entonces, eso no se sabe. Eso no se sabe. Tomatecito, estás hablando mucho. Apenas estamos empezando. Mira, te quiero decir algo. Se nos va a caer Instagram en 8 minutos. Pero donde yo corto está esta tertulia contigo. Hoy viernes, estamos en cuarentena. Muchos aburridos, quejándonos, preocupados. Con este maestro de día al frente, contándonos esa situación. Pues, hombre, Patricio, o sea, si se nos cae, nos volvemos a conectar. Pero toma tecito, decíle a Mariana, te tecito. Le digo tecito, amorcito. Tecito, amorcito. Pero no vamos a colgar esta tertulia, esta inspiración tan berraca. Patricio, yo no soy periodista, no soy comunicador. Yo estoy haciendo ejercicios con esto de buscar gente que nos inspire, que nos llene de optimismo, de esperanza, de fe. Creo que tu testimonio mejor imposible frente a lo que estamos viviendo en el mundo. Estamos sintiendo temores, estamos sintiendo miedo. Y cuando te dan esa noticia, vos con esa vitalidad, con esa energía, ¿qué te dicen los médicos? O sea, ellos, ¿cuál fue el diagnóstico que te dicen? ¿Cómo iba a seguir la vida de Patricio? Contanos un poquito, ¿qué sigue la vida de Patricio según los médicos? No según Patricio. Porque es otra realidad lo que dice el médico a lo que piensa Patricio. Sí, bueno, lo primero que me dicen es que yo no voy a poder respirar por mis propios medios por mucho tiempo. De hecho, una de las cosas que ellos hicieron fue instalarme un marcapasio diafragmático que para mover mi diafragma. O sea, es un apelático que ya hace que los médicos funcione, según entiendo. Son unos electrodos que los maneja un computador que uno tiene que cargar como en una bolsita y ese computador le dice a los electrodos, muevan el diafragma. Entonces ellos como que hacen así, como cuando se conecta esas cosas que cogen la luz y le mueve los músculos, los tense. Hay cuenta un tense, pero del diafragma. Entonces, eso me lo instalan. Es una operación que a veces me tocó sufrir otra operación. Que después eso fue operación frontal, operación de atrás y después operación del marcapasos. Es horrible. Entonces, me operan. Por cultura general, un dato que me impresionó mucho. ¿Cuánto vale ese aparatico que hace que una persona respira? O sea, hay gente que se siente pobre, hay gente que se siente mal o que no. ¿Cuánto vale ese aparatico que hace que uno respire? ¿Cuánto vale respirar de manera? Eso vale. Y que viene mucho al tema porque estamos viviendo una crisis de un bicho que le quita la respiración a la gente. Ese aparatico vale como 220 millones. O sea, el respirar de manera automática vale 220 millones. O sea, quienes respiramos ya tenemos 220 millones de pesos en inversión, por llamarlo de alguna manera. Sí, exactamente. Entonces, me instalan ese aparato, los dobles me dicen, me lo tocan y me dicen, vea, usted va a quedarse con ese aparato conectado, o sea, mínimo seis meses. Se dice, en vez de lo quita, muy teso. Y yo, bueno, listo. Va para esa. Si es lo que me tocó, me tocó. Me dicen, obviamente, allá en el hospital, usted le va a tocar una recuperación extremadamente larga, tiene que hacer las terapias del mundo. Me dicen, pues me dicen, doctores, que lo más seguro es que no vuelva, pues a caminar o a mover mis manos. Me lo dijeron. Palabras que yo pienso que, pues son muy duras. Son muy duras, pero también le dicen a uno que, bueno, que hay que intentar dar todo lo máximo en la terapia y que eso ayuda mucho. Entonces, ahí es donde yo estoy, pues, eso es lo que me toca a mí escuchar, además, sin poder hablar, porque todo esto me lo dicen con un ventilador conectado a mi cuello, sin yo poder decir, wepucha, pero preguntarle esto, preguntarle lo otro, no. Siempre te he escuchado a lo que decían los doctores y medio me comunicaba con lo que alcanzara yo a entender de mis labios, pura lectura de labios, pero eso es una cosa, ya te imaginas. Entonces, era complicado, muy complicado, porque, bueno, uno en una UCI en Bogotá y unos doctores diciéndole estas cosas y yo lo único que pensaba realmente era, bueno, eso es lo que me tocó a más para adelante, estoy vivo, estoy vivo y es lo más importante. Hay que luchar. Estoy vivo y eso es lo más importante. Y eso que nos dijiste que querías ver a tu familia, o sea, el poder ver tus hijos, tu señora, eso era suficiente para ti. Y así no piera mover nada más, que eran tus pensamientos, según lo que nos contaste ahorita. Eso era, para mí era una alegría, para mí, yo pasaba la noche solos en el hospital. Después de las 10, 11 de la noche, mi esposa se iba y llegaba el otro día a las 10, 11 de la mañana. Y todo ese rato yo era solo. Yo era solo, pues, y para mí, yo no veía la hora que ella viniera, que ella estuviera a mi lado, que ella viniera con mis hijos. O sea, para mí, para mí el apoyo de ella fue fundamental para la recuperación. Y te digo, pues, que fue una cosa que yo estoy seguro que solo hubiera sido muy difícil. Uno nunca sabe, Dios, cómo pone las cosas, pero me puso al lado una mujer que ha sido el pilar para Dios abrir adelante. Y ha sido, pues, gran parte de la fortaleza y de la inspiración. Y la fuerza que yo he tenido para luchar por, pues, por esto, por seguir adelante. Precio, se nos va a colgar en Instagram. Nos quedan un par de minuticos. Si se nos caen, nos volvemos a conectar. Mientras tanto, la gente tiene tiempo de avisar para que terminen de ver esta segunda parte maravillosa. Nos tenés a todos, mejor dicho, llenos de reflexiones e inspiración. Patricio, entonces, si se nos cae en Instagram, te tomas el té en YouTube. El amor sana. Y gente. Un mensaje muy bonito de estoy leyendo. Espectacular lo que la gente dice. Y si es verdad, el amor sana. El amor sana. Eso sí, pues, lo tengo yo comprobado. No, se los recomiendo. El amor sana. El amor sana. Bueno, si se nos cuelga en un par de minuticos, nos volvemos a conectar, Patricio. Entonces, estuviste en Bogotá. ¿Cuánto tiempo? En Bogotá estuve dos meses, no más, 52 días hospitalizado. En Bogotá. Sin hablar. En Bogotá. Al final, lograba hablar por el día un rato. Que me quitaba el ventilador y me conectaba una válvula con oxígeno aquí en la garganta que me tapaba la salida del aire y podía hablar. Pero, pues, esto era de ratos. Pero fue al final. Fue al final, digamos, de los 52 días que estuve en Bogotá. 20, 15 días fue aprendiendo a quitarme el ventilador en el día un rato, hablando un poquito y así. Patricio, quedan 20 segundos. Ya se nos va a colgar esta primera parte. Nos volvemos a conectar en Instagram todos, mientras avisan. En YouTube las personas me tienen un poquito de paciencia mientras nos volvemos a conectar. Y aprovecho para que Patricio se tome un tecito, porque seguimos con su familia, su fortaleza, sus pensamientos y sus consejos, si se puede llamar de alguna manera, Patricio. Entonces, nos quedamos ya afuera. Compartir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Compartir, ¿qué hago? Un tecito, por favor. ¿Qué pasó? Go live. No. No ponen X. Y es para que se conecte ahí. Y ya nos volvemos a conectar en unos minuticos, más de 1.500 personas viendo a Patricia Escobar en esta historia espectacular. Vamos a volver a poner el video de Patricio en YouTube. Muy bien. Aquí nos vamos conectando. Voy a esperar un segundito que la gente se conecte para que sigamos con esta transmisión con Patricia Escobar. Bueno, 1 y media de la noche y voy a buscar aquí a Patricio en Instagram para volverme a conectar con él. Pronto, Patricio, ahí sí me ayuda Mariana. Y estamos viendo el video de Patricio en YouTube, lanzándose por las comunas. Impresionante. Los que están en YouTube están viendo ese video. Y aquí tengo a Patricio. Va a agregar. Muy bien. Listo. Listo, Patricio. Ya estamos otra vez en Instagram. Mientras los de YouTube están viendo tu video lanzándote por la comuna. Ahí lo estás viendo, ¿no? Impresionante ese video. Sí, muy bacano. Ahí ve. Hay más de 30 millones de reproducciones. Ahí se ve. No, es que es una locura. Un ícono a nivel mundial. 30 millones de reproducciones. Aquí está, miren. Los que están en Instagram. Les estoy mostrando mientras llega la gente. Ese es Patricio. Su video por las comunas de Medellín. Más de 30 millones de visualizaciones tiene ese video. Patricio, ese video, ¿cuándo fue, hombre? Eso fue en diciembre del 2018. Fue en diciembre del 2018. Eso es un evento que organiza el INDER de Medellín. Y eso, o sea, eso que ustedes ven ahí, nosotros nos tocó pasar por ahí dos o tres veces. Una hora antes. Eso es una hora de entrenamientos. Y uno pasa dos o tres veces por esos sitios. Y ya simplemente le tocó no tirarse modo competencia por algo que es más o menos, pues, como que uno no conoce. Y que hay gente atravesada y perros. Entonces, de hecho, lo más curioso... Esa es cosa de las escaleras es brutal. Esa es la escalera es brava. Sí. De hecho, lo más bacano de este evento fue que después de esta tirada que vemos en el video, la segunda... O sea, esta era la clasificación. La segunda era de noche. Entonces, todo ese recorrido lo hicimos con luces. Y yo la iba a grabar y se me dañó la GoPro justo cuando iba a partir. Pues, le cayó un tornillo, una tuerca, un embale que tuve yo en la salida. Se me desarmó la luz. Se me desarmó la GoPro. Me tocó meterme la GoPro al bolsillo. Y no pude grabar la bajada final, que era toda de noche. Y era espectacular porque era por todos los callejones con unas luces que nos ponemos en el casco y en la bici. Y, bueno, no la grabé, pero esta quedó grabada. Y me pareció que quedó muy bacana. Entonces, la puse en mi canal de YouTube normal, como le pongo mis aventuras, mis patriciotures, mis cosas ahí en mi canal. Y voy poniendo como cosas que yo filmo. Y, como te digo, un momento a otro, orgánicamente eso se volvió como una ola de nieve y empezó a verlo, a verlo. 10 millones, después 15 millones, después 20 millones, después 25 millones y ya vamos en 30. Una cosa impresionante. De hecho, ahora que revisé, ahora que revisé, YouTube tiene unas estadísticas muy bacanas. Ahora que revisé, lo estaban viendo más de 300 mil personas cada 48 horas, que es todavía un ritmo muy alto. Más de 300 mil personas cada 48 horas, porque lo que le muestra a uno a YouTube es eso. Como cada 48 horas, cuanta por hora está viendo el video. Y son más de 300 mil personas. O sea, en 4 o 5 días sube otro millón. Es impresionante. Es impresionante. Si uno quiere sentir adrenalina, mire, ahora como era montado en la bicicleta. Patricia, entonces estabas en Bogotá, ya te dan el diagnóstico y nos vamos para Medellín, entonces, con tu familia. Voy para Medellín al hospital, no es raro. Yo logro conseguir un, que es otra anécdota, un traslado de Bogotá a Medellín para irme para el palotón, para estar en Medellín. Entonces, pues porque la verdad yo estaba, yo en Bogotá me sentía demasiado tirado. Y la pobre mi esposa Mariana no daba abasto. Porque nosotros, pues, por lo menos en Medellín me podían ayudar mis amigos, mis familiares, los familiares de Mariana. Y ella podía descansar, hice para casa, no tocaba pagar un apartamento alquilado. Pues la logística era complicada, hice en Bogotá. Y además costosísima. Entonces logré que me transfieran a Medellín. Y eso fue como un momento a otro. Fue como, se va para Medellín para la mañana. Y yo, ¿cómo, en serio? Uy, sí, se va, se va, se va. ¿Pero en qué? ¿Cómo? No, se va, se va, se va. Y bueno, nos mandaron, no sabíamos en qué nos iban a mandar. O sea, sabíamos que era el avión, porque tenía que ser una avioneta con ventilación. Entonces. Ah, ¿serías con el ventilador? ¿Serías con el ventilador? Si ella con el ventilador, en ese momento estaba usándolo solo por las noches y en el día solamente oxígeno. Entonces yo, de todas maneras, si había una crisis en el avión, el avión tenía que tener la capacidad de conectarme al ventilador. O sea, era una cosa bien complicada. Llegamos al aeropuerto de Bogotá, que se mete uno como por una reja ahí. Lo más extraño del mundo. Es que, o sea, la ambulancia entra por la reja y ahí está parqueado el avión como si fuera, pues, un camión en la mayorista. Y eso, cuando miramos el avión, nosotros no entendíamos cómo íbamos a caber ahí tantos. O sea, éramos mi esposa y yo, la doctora, el enfermero, y yo no entendía cómo íbamos a caber en ese avión. O sea, eran otros cuatro, obviamente más el pilótico-piloto, pero los cuatro que íbamos ahí, o sea, era una avionetica miniatura. O sea, y yo que he montado en muchas avionetas, nunca me han montado una tan chiquita. Y yo decía, en esto me van a llegar hasta Medellín en serio. El caso fue que me montaron, a ver cuenta, montando un saco de papas, la mayorista de un camión, y ya, me llené en ese mosquito. Me llené en un mosquito como en un troncito. Y así, no, que usted no me imagina, eso pasó de todo, íbamos despegando, le hizo todo, y con eso le digo todo, íbamos despegando cuando se abrió la puerta al copiloto. O sea, o sea, decime el susto, el susto, o sea, yo no sé quién se asustó más, el copiloto o yo, porque el copiloto cogió esa puerta y la cerró como con una fuerza, y yo dije, pero es que yo dije, escucha, o sea, si esto es despegando, ¿qué pasa cuando estemos por allá arriba bien alto, en esas putas nubes, y esa puerta de golpe se abre? Yo, no, Dios mío, si le tocó una muy maluca, o sea, y yo iba así, con la cabeza para un lado, así, miraba de reollo, este copiloto, donde se le había perdido, me imaginaba con esas películas, que se abre el avión, se le chupa a todo el mundo, una pista que se le hagan con ella, y siquiera le chuparon a la gente, y yo veía, hay despresurización, o no sé qué, se le hagan chupar a todo el mundo, y yo, no, 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 pero que, eso llegó antioquia ese avión, y no había forma de entrar, le tocó dar una vuelta, o sea, uno cuando viene de Bogotá, uno aterriza por el, por el sur, el avión le tocó irse como hasta Barbosa, le tocó dar una vuelta gigante, porque había unas tormentas, no, eso fue horrible, horrible, o sea, fue, fue horrible, y a mi esposa, le da miedo montar un avión, y le tocó, y quien la viera montar un avión, ahí acompañándome como si nada, y ella no pasa nada, yo vamos pues, y ella, o la digo, pues montar un avión, se tiene que empepar, y en esta avioneta, ella iba, era de copilota mía, o de capitana, como le decían, y yo ahí, vamos pues Patricio, vamos para Medellín ya, que es que, vamos a coronar, y esa alegría de llegar a la casa, o qué, o llegaste fue al hospital, llegué al hospital, estuve otro mes más en el hospital, o sea, ya, iban 52 días, seguían otros 30 hospitalizados en UCI, en el Palo de Todos me recibieron, espectacular, o sea, les digo que, la fundación central es muy buena, pero el trato, y la gente, el de la, de Pablo, todo es impresionante, o sea, me trataron, me recibieron, como, me estaban esperando, mucha gente, muchos doctores, los fisioterapeutas, los terapeutas respiratorios, todos estaban listos, vamos a sacar a Patricio adelante, eso me mimaron, me cogieron, me sacaron, me entrenaron, me pusieron a hacer respirar, o sea, en ese momento, de las cosas que pasó, fue que yo no necesité nunca, el marcapaco diagnóstico, yo llegué con el aparatico, se he puesto a Medellín, y en Medellín me dijeron, usted, usted, para eso, para qué, usted no necesita, marcapasos, la fragmática, venga, que usted quiera respirar, ¿por qué? Por sus propios medios, y yo, en serio, yo, no, no, no me lo quites, no me lo quites, eso vale, vale mucha plata, vale mucha plata, vale mucha plata, y me tocó sufrir mucho, para que me lo pusieran, y yo no puedo respirar sin eso, que sí, hombre, que sí, y yo, bueno, pues, oiga, yo peleando, porque no me quita nada, aparato, y le digo, pues, me lo quitaron, y ahí está guardado, archivado, desde ese día, o sea, ni siquiera lo alcancé a usar realmente, porque me lo tiraron, era conectado, que está a entrenarme, iba a llegar a Medellín, iba a seguir el entrenamiento, pero me lo quitaron, y me pusieron a entrenar, un tema que me impresionó mucho, cuando, cuando te conocí, es que, tú me contaste, que los expertos, los médicos, vaticinaban, o decían, que no ibas a hacer muchas cosas, que ya estás haciendo, y que, si no fuera por tu estado físico, si no fuera por esa disciplina, y ahorita nos vas a hablar de la disciplina, en la que estás, porque es que esa fisioterapia tuya es, de machos, si yo creo que, en que estás desafiando, lo que te decían que, no podías hacer, empecemos que ellos decían, que no podía respirar, si no era con un marcapacito, de afragmático, me decían que a los seis meses, me decían, bueno, de pronto a los seis meses, por la noche, se lo puede poner solamente, y en el día se lo quita, y esa fue de las cosas, que yo nunca necesité, el tema respiratorio, mío fue una cosa impresionante, y ningún terapeuta, ningún doctor, se explica, la potencia, y la recuperación respiratoria, que yo he tenido, porque en mi lesión, a pesar de que yo todavía, no tengo perfecta mi respiración, tengo una capacidad, con una muy grande, y eso fue gracias a todo, pues todo este entrenamiento, toda esta disciplina, que me lleve eso, pues como para, para el accidente, y para lo que me pasó, y gracias a eso, yo estoy tan bien, y eso me ayudó demasiado, para la recuperación, entonces, los doctores, ninguno se explica, por qué no tengo ventilador, por qué no tengo el marcapasos, por qué no tengo oxígeno, por qué hablo tan bien, o sea, son un montón de variables, que los doctores dicen, que es imposible, imposible para alguien, de una lesión, como la que tuve yo, entonces, de hecho, una doctora, muy respetada, en el palotón, me dijo, usted, si no es récord mundial, es récord nacional, en recuperación de respiración, o sea, me la puso así, yo en serio, es que me va a morir, o sea, campeón, en recuperación de respiración, además, además, oye, Patricio, de dónde sacas fuerza, Buena pregunta, mira, y hablando ahora, del tema de, de ahora, que todos estamos, es que estresados, por tanto encierro, qué vamos a hacer, con la, con nuestras vidas, con el trabajo, con todo, yo creo que, yo he sido muy fuerte, pero yo creo que el sufrir, el tener, que luchar, tanto por, vivir, y, y por, por cosas que uno antes, pues, daba por hecho, como respirar, como ir al baño, como, rascarse, como digo yo, por, luchar tanto por hacer esas cosas, y, y no tenerlas a la mano, yo creo que, eso lo hace uno, más fuerte, y más fuerte, o sea, mi, mi, mi lema, se volvió en qué, todo el sufrimiento, que yo he tenido, es para ser más fuerte, cada cosa, que, es mala, que me ha puesto a luchar, que la respiración, que no puedo caminar, yo digo, todo lo que yo sufra, se tiene que volver en fortaleza, para que más adelante, sufra menos, o me duela menos, entonces, eso es una cosa, que yo he tenido que aprender, o sea, vos te puedes imaginar, yo cuántas veces, he tenido en mi mente, qué hacer, o sea, en mi cabeza, cómo hacer las cosas, yo no, escucha, tengo que aprender a voltearme, o, cómo voy a hacer, para poder respirar, uno todo el día pensando, y pensando, y pensando, en lo que puede, en lo que no puedo hacer, o en lo que era, en lo que soy, cómo seguir, y cómo seguir, y cómo seguir, es una, una lucha mental impresionante, pero, pero yo creo que uno tiene que aprender a eso, tiene que aprender a que, que por un lado, si tú estás sufriendo, va a ser para que, cada vez, te duela menos, por lo que estás sufriendo, va a ser más fuerte. Sergio, y, hombre, ¿qué nos dirías a nosotros, que nos quejamos, que, que nos sentimos derrotados, que nos sentimos como, sin salida, frente a lo que está ocurriendo, en esta cuarentena, en esta pandemia, buscar, y hablemos un poco del tema, que es el tema, ha sido un tema, que ha sido muy bacano, porque, porque, o sea, yo, yo estuve en una cuarentena, cuatro meses, o cinco meses, eh, pues, sin contar la que llevamos juntos, estuve en una cuarentena, y ya todos, estamos en cuarentena, entonces, son varias lecciones, la primera es que yo, mis amigos, y a mis hijos, y a todo el mundo, que me ha visitado, en el hospital, y me ha visitado, yo les he dicho, vea, yo creo que ustedes, aprendan algo en la vida, y quiero que me utilicen a mí, como, esa lección, es cuál, por cualquier cosa, que usted se queje, por lo que sea, porque normalmente, uno se queda por pequeñeces, y por cosas materiales, acuérdense de mí, yo les llamaba a mis hijos, llamaba a mis amigos, hey, por favor, no sufran por cosas que no son, no sufran por cosas que, que realmente, no valen la pena en la vida, y si están sufriendo, diga, acuérdense de Patricio, que está en el hospital, que está tratando de luchar por la vida, que está es en una cosa, que no es pena y rascar, imagínense, ustedes preocupados, que por qué, porque el carro se varó, porque, porque no tenemos trabajo, en este momento, porque estamos encerrados, y no podemos ver a, a nosotros seres queridos, o sea, yo creo que la vida, uno, le pone estas lecciones, y para todos, es una lección, y es una lección, que me tocó aprender a mí, pero que a todos nosotros, nos está tocando aprender ahora, con lo del, el coronavirus, es impresionante, que valorar las cosas, que tenemos en la vida, en este momento, nos estamos dando cuenta, que la naturaleza, está reviviendo, nos estamos dando cuenta, que la atmósfera, está limpiando, nos estamos dando cuenta, que, que hay otras formas, de hacer las cosas, que hay que reinventarse, no podemos seguir, enfrascados, siempre en el mismo, en el mismo pensamiento, en la misma cosa, hay que ser variables, hay que ser moldeables, hay que adaptarnos, en las cosas de la vida, entonces, yo creo que, son de las lecciones, que, que son muy importantes, y muy relevantes, que a mí me tocó aprender, porque, yo en este momento, soy en una etapa de, desde que me accidenté, en reinventarme, y en estar encerrado, y, no poder salir, y no poder hacer, lo que yo antes hacía, que es exactamente, lo que está pasando ahora, ninguno de nosotros, podemos hacer lo que antes hacíamos, que hacemos, ay, estuve aburrido, una vez, me llamó mi papá, es que ya abrí, todos los cajones, de la, ya abrí, todos los cajones del apartamento, no sé qué más hacer, mi papá es muy charro, digo, voy a, te voy a molestar, es que ya abrí, todos los cajones, ya me cansé, ya me aburrí, y yo, papá, por la parte de mí, por la parte de mí, que yo, no te aburras por esa bobada, anda a buscar, trata para poner el apartamento, pero, no te aburras por eso. Patricio, ¿cómo hace uno para tener ese humor, ese semblante? O sea, es que hay gente que hoy llora, que porque, sí, de pronto alguien está sin trabajo, o tiene susto, o lo que está pasando con la pandemia, ¿cómo hace Patricio Escobar, para tener ese humor, esa chispa, cuando yo te conocí? Ese fue un consejo de mi vida, y yo quedé rayado, me dijiste antes de salir, Nico, cuando estés aburrido, acuérdate de mí, y Patricio, he tenido momentos de aburrimiento, obviamente, y me acuerdo de vos, y yo, ay, que va a aburrir, hombre, por Dios, o sea, eres mi maestro de vida, y con esa frase me marcaste, Nico, cuando estés aburrido, acordarte de mí. Patricio, ¿cómo haces, para tener ese humor, esa energía, ese semblante, porque no, no, no pensás en no renunciar, o sea, que te mueve? Pues Nico, buena pregunta, yo creo que, pues por un lado, mi naturaleza siempre, fue nunca rendirme, y, y yo lo estoy aplicando en este momento, yo no me voy a rendir, primero, segundo, fe en Dios, yo creo que todos tenemos que tener algo, en que apegarnos, sea el Dios que sea, como lo llamen, porque en eso yo no soy, como quien dice, de un solo Dios, yo creo que, cada uno tiene su Dios, y cada uno, tendrá su Dios, pero tener un Dios, tener algo que uno pueda, aferrarse espiritualmente, porque uno a veces, no tiene la familia, o a veces no tiene, alguien que lo ama como tengo yo, siempre va a estar Dios, siempre va a estar, es la ayuda espiritual, ¿qué más te digo? Yo creo que mi naturaleza es, ¿llegas a tu casa? Hay que modificar el baño, hay que modificar tu habitación, hay que hacer cambios en tu hogar, tu señora, tus hijos, contanos un poquito, ¿cómo fue esa adaptación, de esta nueva vida, y este nuevo desafío? Yo llego a mi casa, y llego a una habitación nueva, o sea, le quité el cuarto a mi hija, y mi hija se fue a mi cuarto, obviamente ella quedó político como, ella quedó como quien dice, premiada, pero ella hizo un sacrificio con ganas, que sí, me tocó cambiar toda mi vida, mi cuarto, todo, yo prácticamente, pues yo al segundo piso de mi casa no puedo ir, en este momento yo no puedo subir, me toca todo el tiempo tener a alguien permanentemente que me ayude para todo, ¿24 horas? ¿24 horas? ¿24 horas? Pues yo no me tengo que lavar los dientes, comer, tomar, me tengo que mover en la cama, bueno, todo eso es muy duro, lo que tuve preguntado ahorita, la sonrisa, yo creo que uno en la vida tiene que tratar de tomar todo con una sonrisa, lo que más uno pueda, eso es una cosa que yo me, no sé, me nació, he sido así, o en el hospital yo con la enfermedad a todas las molestaba, a todas les sacaba una sonrisa, porque yo decía, yo eso está malo, yo no puedo pasar, yo tengo que ser súper buena gente con ellas, y pasar bueno, y pasemos bueno juntos, entonces obviamente detrás de todas estas sonrisas, también hay muchas lágrimas, eso no te lo puedo negar, no te lo puedo negar, el video que me hiciste para esta conferencia, me sacó muchas lágrimas, te confieso, lo he visto por ahí, lo he visto por ahí 10 veces y 10 veces he llorado, detrás de esta felicidad hay unos momentos de lágrimas que son importantes, yo pienso que las lágrimas también te traen fortaleza más adelante, hay que desahogarse, hay que sentirlas, y te digo, te digo Nico, hay que llorar, hay que llorar a todos les digo, yo lloro y lloro con ganas, pero luego digo, pero la fe nunca la pierdo, ni la esperanza, ni las ganas, no me rindo, yo puedo llorar y puedo acordarme de lo que podía haber sido mi vida en este momento, pero también digo, no, pero eso no me quita las esperanzas y no me quita la fuerza, y no me quita la fe, y no me quita las ganas, y le digo a mi esposa, le lloro a mi esposa, pero me dice, o sea, yo le pregunto a mi esposa, amor, las lágrimas se acaban, porque son como, o sea, porque yo digo, Dios mío, yo nunca había llorado tanto, pero también te digo Nico, no, no es que sean lágrimas de, de, de uno rendirse, son como nostalgia, es como una nostalgia, y como algo de, de un recuerdo, pero, a mí se me quitan, rápido, y vas a ver mi sonrisa, y vas a ver mis ganas, y siempre la doy con toda, y eso no importa, si yo haya llorado, o me haya sentido mal, la voy a dar, y la voy a luchar, y la voy a entregar, y así soy yo, y así voy a ser, te la aseguro hasta el final. Patricio, y, ¿cómo es un día hoy de Patricio? En términos generales, ¿qué es un día Patricio? Entre otras, te hago esa pregunta, porque, yo sé la respuesta, y me quedé, sorprendido, de esa, de ese desafío, a lo que dicen los médicos, ese desafío, a lo que es la lesión que tuviste, que es un día de Patricio. Sí, buen día, o sea, básicamente es, terapia, 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 entonces yo, solamente descansar, o sea, entreno más ya, que cuando montaba en bicicleta, eso me dicen mis amigos, que no, es que, ¿qué estaba haciendo terapia? Ah, no jodas, o sea, ya, ya, ya está entrenando más, que cuando, que montaba en bicicleta, no jodas, nunca me pueden visitar, nunca me pueden llamar, porque estoy en terapia, 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 y así fue, entonces, se cagan de la risa, porque, antes me llamaban cuando estaba montando, y ahora me llamaban cuando estoy en terapia, entonces, lo siento mucho, primero la terapia, entonces, y la que ahora se arranca la terapia, ¿cómo es eso? Mira, eso depende, pues ahora, con toda esta crisis, eso ha cambiado mucho, he estado muy loco, pero, lo normal, es que yo tenía, a ver, sesión, yo tengo todos los días terapia, obviamente, más o menos una sesión de, media hora, una hora, antes de almuerzo, o sea, normalmente por la mañana, no se hace tanta terapia, yo me levanto, más o menos tarde, cosa que antes no hacía, entonces, digamos que antes yo era a las seis de la mañana, juicioso, ya, soy muy necio, me levanto a las ocho y media, nueve de la mañana, eh, pero eso sí, me levanto, y es, régimen, eso es, me levanto, entonces, desayune, bañese, primera terapia, almuerzo, segunda terapia, muchas veces, soy con una terapia, y la otra está en la puerta esperando, yo, coja ficho, tranquila, ya, hay para todo el mundo, eso me hace en fin, los terapeutas en la puerta, no, pues, coja en ficho, hágale, pues, no, básicamente así, la terapia, escaso media horita, veo algo de televisión, o veo mi canal de YouTube, cómo va, ah, 22 millones, bueno, bien, terapia, terapia, entonces, la última terapia que hago, que la pueden ver mucho en los videos que pusiste en el, el video que hiciste, son unas terapias que hago, que son las del final del día, que son de tres y media, a seis y media, más o menos, son tres horas, y es con un profesor que es especialista en, en, pues, en lesiones medulares, ha trabajado toda la vida con lesiones medulares, entonces, él es experto, en todas las terapias que hacemos, que lo viste, eso somos inventando todo el día de ejercicios, o sea, eso es muy bacano, porque todo el día somos, entonces, por ejemplo, ahí se ve que está haciendo cabecitas con, eso fue que todo lo inventamos, todos los días salimos a hacer terapia, y nos inventamos una cosa nueva. ¿Cables en tu casa? ¿Colocaste unos cables? Unos cables y, ¿un astronauta? Más o menos, es un buitico más incómodo que un astronauta, eso te lo aseguro, porque eso, pero sabes qué, eso pareciera, pareciera que uno es flotando, pero esa maricada, eso es para uno, para que el peso del cuerpo, le llegue a los pies, o sea, hay una cosa que, no sé, en anatomía se tiene que, tiene que suceder, y es que los pies deben sentir, y los huesos de las piernas, el peso del cuerpo, entonces, con ese aparato, me logran bloquear las rodillas, y sostenerme parado, para que todo el peso de mi cuerpo, caiga sobre los pies, y eso hace, que mi cuerpo empiece como a, pues por un lado, a sentir ese peso, que es importante, en la reconexión neural, porque los nervios, van de arriba para abajo, no da, perdón, de abajo para arriba, o sea, toda la, toda la recuperación, se debe dar, con unos, o sea, al mover yo mis piernas, activo mi cerebro, y mi cerebro dice, ve, las piernas se están moviendo, no al revés, no decirle yo a mi cerebro, cerebro, malas piernas, malas piernas, es al revés, si uno se mueve, ni se da cuenta, que está moviendo Patricio, eso, se acuerda, entonces, toca acordarlo muy de seguido, o sea, todos los días, y mientras más lo haga, más chances tengo de recordarlo, detrás de un gran hombre, tiene que haber una gran mujer, yo ahorita hablé con Mariana, y yo le dije, Mariana, yo quiero que la gente te conozca, porque la historia de Patricio es impresionante, pero la de Mariana, me parece, o sea, tienes una gran mujer al lado, 24 horas, cambió su vida, cambió su estilo, entre otras, creo que has sido la mejor porrista, que has tenido, y motivadora para esta situación, entonces, y la Mariana, que quiero saludarle, yo quiero que la gente la conozca, porque verdad que, eso es espectacular, hola Mariana, ¿cómo estás? Cadena incluida, dale, colócate el audífono, te queremos conocer, Mariana, ¿cómo has estado? y lo primero es, me quito el sombrero, te felicito, qué gran mujer, qué gran esposa, eso es amor, eso sí es amor, ahí es donde uno, se da cuenta, quién lo quiere a uno, o sea, y ahí también, es donde uno se da cuenta, uno cuánto ama a alguien, o sea, les digo que yo, por mi esposo, hago lo que sea, y desde el primer momento, en que él se cayó, yo le dije, viva, que yo lo saco como sea, de esta salimos, y esa es la putiactitud, de todos los días, todos los días, tenemos una putiactitud, con la vida, y con todo, a ver, una cosa muy linda, que le pasa a uno, cuando uno está así, es que le llegue la fe, la fe trae consigo esperanza, eso es lo que lo mantiene, uno tranquilo, y esa conexión con Dios, también es súper importante, todos los días, nos pasan milagros, todos los días, pequeños milagros, y se nos aparecen unos ángeles, o sea, se nos ha aparecido una gente, que uno dice, siempre, pues, o sea, desde Bogotá, pero aquí en Medellín, ya uno entra, entonces la gente, que es de uno, porque pues, yo les voy a decir una cosa, sí, nosotros los paisa, somos como más, más amorosos, yo no estoy diciendo, que en Bogotá, la gente sea maluca, ni nada, son divinos, pero son menos alborotados, que uno, somos empalagosos, los paisa somos empalagosos, demasiado, nos encanta abrazar, y eso le hace a uno mucha falta, y sobre todo, cuando uno es así, también, también, Mariana, pero te felicito, y de dónde sacas tanta fuerza, Mariana, 24 horas con tu marido, te cambió la vida también, o sea, sí, me cambió la vida, a qué estás dedicada, contanos qué haces, no, esto, esto es muy, esto es muy raro, porque es que uno nunca se imagina, que uno tenga la fuerza, para afrontar estas cosas, de eso que yo me veo, y yo, o sea, donde a mí se me hace, se me hace la falda, se me ven las huevas, porque es que de verdad, que uno, uno a veces dice, yo cómo he hecho, para soportar esto, o sea, yo cómo he hecho, es más, es que uno, la gente que me conoce, me dice, pero vos, cómo haces, y yo realmente, esto, esto es parte de la fe, de la fe y del amor, yo soy chef, yo asesoro restaurantes, todo lo que tenga que ver, con gastronomía, ahora me va a cambiar mucho la vida, me está cambiando, ya está cambiada, con este, con esta situación, puede ser, una de las grandes damnificadas, porque todos los restaurantes cerraron, y, claro, no sabe cuándo van a abrir, pero bueno, no importa, yo siempre he tenido una superactitud, hay que reinventarse, hay que modificarse, hay que sacar lo positivo, en esas estamos, hay un refrán que es, que es muy famoso, o sea, ¿quién le da fuerza a quién? yo quiero saber, ¿quién le está dando fuerza a quién? ¿quién le da fuerza a quién? Ya toca a los dos, ya toca a los dos, hay un refrán, que yo le digo mucho a la gente, que es un refrán, que no es mío, es de un, no sé, el que se llama Warren Buffett, que es uno de los señores más ricos del mundo, pero, tiene mucho sentido en este momento, dice, en tiempos de guerra, unos lloran, y otros venden pañuelos, entonces, en tiempos de guerra, no lloremos, vendamos pañuelos, por favor, seamos los que, salgamos adelante, estamos diseñando los pañuelos, ¿sí o qué? No, no, estamos, ¿cuál es la fecha teica? ¿ahora qué? ¿qué vas a hacer? ¿cuál es tu entendimiento? No, en este momento, no, me estoy redireccionando, de otra forma, pues, una de mis trabajos, uno de los trabajos, que más me gusta, es hacer food styling, y creación de recetas, entonces, últimamente, estoy compartiendo, todas mis recetas, muchas de esas, en mi Instagram, y en mi Facebook, Mariana Cocina Soul, pero, parte de esas recetas, son hechas, para este hombre, y parte de esas recetas, es, es como, esa, esa forma, de uno darle amor a la gente, porque en este momento, la gente necesita amor, la gente necesita, como esa compañía, entonces, yo quiero como que, pasar a la gente, mi energía, y enseñarles, y de todo, pero ya en la parte, pues, digamos, de negocio, estoy vendiendo comida, también, y me estoy redireccionando, de otra manera, en mi carrera, porque, pues, a mí me toca, en la personal, Mariana Cocina Soul, S-O-U-L, y esas recetas, y esas recetas, son recetas, hombres, un hombre nuclear, pues, o sea, son recetas, especiales, muchas de esas son así, especiales, él es mi diva, él es mi diva, yo me muero por él, yo me muero de amor, cualquiera diría, no, chao, con esta situación, pero, a mí, en cambio, me volvió, como, pues, como eso, que uno no se puede despegar, de su esposo, y jamás lo voy a dejar, yo voy a estar ahí, para él, él ha sido el amor de mi vida, para ti, o sea, en ese momento, te están aplaudiendo, 1500 personas, te están aplaudiendo, lo máximo, eso lo llena uno de energía, es un señor de amor, y miren, ahorita en cuarentena, metámonos en la cuenta de Mariana, a compartir, es comida para, para superhombres, para el hombre nuclear, o sea, pero el hombre nuclear, también come cochinaditas, mentiras, cochinaditas no, el domingo, compartí una receta, de desayuno, y te digo, pues, que no era ni cinco, de superhombres, pero yo creo que, hay para todo, hay para todo, pues, yo creo que uno no puede ser, no, y la alimentación, tiene que ser una alimentación, muy especial, cierto, o sea, Patricio, sí, a Patricio, es que darle buena proteína, vegetales, trato de darle, no tantos fritos, harinas buenas, pues, cosas muy, muy saludables, nosotros no somos muy, o sea, si hay una cuenta en Instagram, ya, pero si hay una cuenta en Instagram, de comida saludable, con buena energía, es la tuya, no, todo tipo de, todo tipo de recetas, yo no puedo, a mí me gusta, a todo el mundo, sí, pero lo más importante, es que cada receta de esas, tiene mi alma, y un poquito este sentimiento, que tengo por este hombre, que vamos a salir adelante, y estoy sacando adelante, porque ya uno pasa a ser, digamos, una parte muy fundamental, de la casa, me toca a mí, de cierta manera, parte de la respuesta, que hablamos, ahorita que hablamos, me estás diciendo, conversemos ahorita, ¿qué era lo que estás haciendo, con Patricio? que me dijiste, como a las 7 de la noche, me dice, estoy ocupada, llamarme en 20 minutos, le está dando la sopita, que le está dando la sopita, esto es una, una lección de amor, Mariana, porque hablas de que todos los días, tienen pequeños milagros, o sea, porque hay gente que no ve los milagros, y ustedes sí, y ven varios, ese es el regalo, ese es el regalo, que le llega a uno con la fe, ese es el regalo de la fe, o sea, a mí se me aparecen los ángeles, porque, un milagro, esos pequeños milagros, mira, por ejemplo, tengo, es que, es más, los milagros, los milagros vienen de los ángeles, y los ángeles son, no son los seres, que vienen con, con alas, los ángeles, los ángeles se me aparecen por todo lado, por ejemplo, tengo una, una pelada que se llama Camila, que ella, ella tiene una fundación, para este tipo de, de, de situaciones, y esta niña, ustedes no se imaginan, como me ha apoyado, o sea, no solamente, o sea, en todo sentido, ella está pendiente de nosotros, a cada instante, él, hay, la doctora que Patricio dice, de la UCI también, es otro ángel, los de la terapia respiratoria, se me aparecen en el momento que es, cómo es, tengo algún problema, y en el, en el segundo me aparece alguien que me resuelve, o sea, es, es súper gratificante, pero, eso viene, cuando uno está conectado, con esa energía bonita de la fe, y esa confianza en Dios, y obviamente. Lo que me impresionó, cuando, cuando fui a la casa de ustedes, eh, yo estaba, con Patricio, y llegaron los de la terapia, y, le tocaron, algo a Patricio, y un dedo de Patricio, se le movió, así. Ah, todo el día le paro. Patricio, eh, mira cómo se mueve, cómo celebraban ustedes el movimiento divino. Nosotros celebramos hasta un pedo. Pues, o sea, eso también es un agradecimiento con Dios y con la vida, cuando uno es agradecido, llegan los milagros, es que si ves que todo lleva a la misma, a la misma idea. O sea, vos no te imaginabas aquí, no, pues en los hospitales, yo bien alborotada, o sea, nosotros celebramos todo, ¿cierto? Cualquier cosa, cualquier cosa, ay, ah, no, la otra vez éramos muertos de la risa, porque, o sea, estamos celebrando, ¿qué fue? Que, que parecía mentira. No, pues que Mariana, nos dio, pues como me pasé la Navidad en la UCI, nos tocó celebrar el día las velitas, y Mariana, Mariana llegó a prenderme a la UCI. ¿Cómo le parece? Yo ya he hecho la UCI, es lo que es lleno de, de oxígeno, es lo que uno, o sea, lo más peligroso. Esas enfermeras se hacían las locas, yo creo. Es lo más peligroso que prender una vela, y esa llegó con. No, llegué con alumbrado, con todo, con todo. Oiga, y prendimos la UCI, lo único que no prendimos fue la vela. La vela. Pero, prendimos la UCI. Mariana, me voy a tomar este vino por ti, que es esa historia, haciendo alumbrados en una UCI. Yo sí que tengo historias. Yo le llegué y todo disfrazada. A mí me gusta disfrazarme de fea. Entonces, yo tenía brackets ahora, el año pasado, y yo, y Patricio siempre me decía, ay, ¿te parece esa la de Nemo? Entonces, claro, todo el tiempo fue. A la niña, a la niña que tortura a los pescaditos. Esa misma. Entonces, él creyó que porque se había caído, y estábamos en Bogotá en un hospital. Eso es igual a esa vieja. Ay, sí. Cuando se me apareció. En el hospital y en Bogotá. En Bogotá, con tus horrolos tan, tan, pues tan serios y todo. Yo disfrazada en una UCI de peluca naranjada. No. Con un colnavo. Con un pescado. Pero, a lo más, Char, es que nosotros celebramos hasta un dolor de estómago. Eso era lo que yo quería decir. O sea, ay, qué horror, dolor de estómago. No, qué tan bueno que tienes dolor de estómago. Estás sintiendo el estómago. Entonces, si ves que la gratitud, ahí mismo le trae a uno un montón de regalos. ¿Qué piensas? A ver, esto es muy fuerte para Patricio, obviamente, pero también tú como esposa, o sea, ¿qué le dirías a la gente que hoy se queja, que está triste, que no ve salidas, que están encerrados, haciendo de su hogar una sala de relación? Ay, no. ¿Qué nos dirías? No, ¿qué les diría? Que piensen en nosotros. Vuelvo a insistir, o sea, lo que dice Patricio es muy cierto, porque yo sé que él está pasando por un momento muy difícil, pero yo también, yo también, y uno no puede decir, ay, pobrecito, uno no se puede llenar de esas energías. Uno tiene que decir, juepucha, hay que sacar berraquera, porque donde uno se tira al piso a llorar, porque es que cuando uno, los médicos le dicen a uno esas cosas, porque es que son muy crudos y obviamente le tienen a uno que decir la verdad, pues te digo que eso es como para tirarse debajo de una cama, morirse de todo y tomar uno la vida de otra manera, en vez de tirarse en esa energía negativa, porque es que la gente se tira en esa energía negativa, más bien tirársela para el lado bueno. Entonces, mirá que tan sencillo es el tema de un dolor de estómago, un simple dolor de estómago que se vuelve una celebración. Llegará una UCI disfrazada y hacer el día de las velitas. Las historias mías de la UCI. Ah, no, no, no. No, las historias mías de la UCI. Por dicho, la entrevista es con Mariana, Patricio. El día de las velitas, primero fue Halloween, después el día de las velitas, después, ah, no, después del aniversario. Ahí, el aniversario. La Navidad sí estuvo poderosa. Todo eso fue en la UCI. Los colegas míos, ah, no, los colegas míos, o sea, los amigos míos chefs, ustedes no se imaginan, a esos también les tengo un agradecimiento porque desde el día uno todos han aparecido así, a contemplarme, a pensar en mí, los amigos míos también, pero sí me gusta hacer mucho énfasis porque es lindo ver que hay como cierta unión entre los colegas, porque normalmente la gente, como que entre ellos, como que siempre hay como ese sentimiento de que uno está súper desunido y mentiras. Ustedes no se imaginan, entonces ese día uno de mis colegas me regaló una paella, espectacular, yo llegué, oiga, ya en ese día llevamos árbol de Navidad. Llegó a la UCI con paella. Con paella, con árbol de Navidad, con vino, yo metí vino a la UCI. O sea, vino a la UCI. O sea, Patricio Consuelo y llega Mariana con paella, pues. ¿Cómo le parece? No, yo hacía unas cosas. O sea, los médicos, los médicos, yo no sé, o sea, a mí me hubieran sacado de las dos porque yo le hago unas cosas a Patricio. O sea, hoy conocimos el secreto de Patricio, cómo la familia te levanta. Venga, ustedes dos como papás, hoy hay papás en la casa que se caron sin trabajo, que están en un negocio. Hay dos amigos. O sea, ¿ustedes qué le dirían a esos papás de qué enseñarle a los hijos? Porque es que ustedes dicen a Valentín y a Conchita, ¿y qué consejo les dan a esos papás que hoy se caron sin trabajo, o tienen su negocio cerrado, están angustiados transmitiendo ese negativismo, ese pesimismo a sus hijos? Denos, y me incluyo, un consejo de papá. No, yo creo que es enfocarse en las energías buenas y en las cosas buenas. Eso es como todo. Uno atrae como lo que uno piensa. Entonces, cuando uno piensa bonito, cuando uno trata de mirar todo lo bonito que tiene, de agradecer, esas mismas energías se le devuelven a uno. Entonces, yo creo que es como enfocar eso en ese pensamiento. Yo creo que también es un momento que el tiempo, que la vida nos está regalando un tiempo para compartir con ellos. o sea, normalmente ellos están en el colegio, yo estoy en la oficina, estamos todos por fuera, nos vemos un ratito por la noche, pero por ejemplo, yo ahora soy feliz porque están mis hijos todo el tiempo en la casa. Ay, yo también. Entonces, yo digo, bueno. No, es que yo tengo más puestos que un bucete, yo estoy trabajando, cuidándolo. Porque los puedo ver cuando quiera, los llamo, cualquier cosa que necesito, los jodo, me acompañan mi hijo, me acompañan a hacer fisioterapia, vamos juntos, estamos compartiendo tantas cosas que no podíamos hacer antes, entonces, qué tan bacán este momento para eso, para inventarnos cosas nuevas con nuestros hijos, compartir tiempo porque es un tiempo que es tan corto, uno cree que la vida es muy larga, pero la vida es demasiado corta. Demasiado, le cambia uno de un día para otro. Patricio y Mariana, una pregunta, a mí me critican mucho o no critican, yo hablo de la gratitud, yo digo que hay que mirar para abajo, o sea, siempre miramos para arriba, hay que mirar para abajo y lo que te dices, Patricio, es cuando estés aburrido, pensa en mí, ustedes practican el ejercicio de la gratitud. Todos los días, ese también es el secreto, créalo, es lo primero. Y hay razones para ser agradecidos, pues se preguntan a muchas personas, vení, dar las gracias, ¿por qué? Por todo, hasta por respirar, porque el día está bonito, porque estuvimos juntos viendo televisión, es que así de simple en la vida, hasta por ver una televisión, o sea, yo una vez me hice la pregunta, porque es que a mí la gente me pregunta, ay, pero ¿cuál es tu comida preferida? Yo creo que eso se resume a las cosas más sencillas, si tú me preguntas a mí, yo te puedo decir que un milo, así, y agradezco, porque me puedo ir a hacer el milo, porque puedo caminar y por todo ese montón de cosas, o sea, todos los días estarlo en lo simple, sí, la abundancia de lo simple, yo me levanto todos los días, Patricio, dale, gracias, y me acuerdo por la noche así con ella, porque ella se acuesta conmigo, porque las cosas que me ha tocado, nos ha tocado vivir, es que no podemos dormir juntos, pero yo duermo al lado en una camita, dormimos juntos, pero separados, o sea, cada uno en su cama, cuando antes dormíamos juntitos, abrazaditos, acurrucados, pero entonces Mariana se me acomoda en mi camita un rato para dormirnos, me toca hacer un equilibrio, pero yo lo hago con todo el amor, amorcito, gracias, 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 gracias por acosarte aquí a mi ladito, por acurrucarte conmigo, este es mi momento más feliz del día, gracias, gracias. Oíste, pero yo creo que uno tiene que empezar por mirar, así sea lo más negativo y volverlo positivo, o sea, sí, qué horror esta situación, esos chinos cómo nos mandan ese regalo, mentiras, pero por ejemplo, yo decía, listo, no estoy trabajando aprovechemos estos últimos minuticos, Mariana, ya sé quién es la fuerte aquí, Patricio, el programa no era contigo, era con Mariana, qué mujer, pues no me imagino los alumbrados en la UCI, pero aprovechemos estos últimos minutos, ustedes como papás, como seres humanos, frente a estas circunstancias de conocer un Tarzán, un Rambo, y esto que están viviendo, qué consejos nos dan a quienes estamos en las casas aburridos, preocupados, llenos de incertidumbre, cómo hacer para manejar esa chispa y esa fortaleza, no mirar atrás de lo simple. Hay una lección que me tocó aprender a mí que es importante, que es vivir día a día, no pensar tanto en el futuro, pensar en el hoy, mañana no importa, lo que importa es el hoy, si tú te enfocas en el hoy, vas a ser más feliz y vas a ser más, vas a poder valorar más las cosas, cuando uno está viviendo el hoy pensando en el mañana, Ah, no, nosotros ya nos hubiéramos tirado por un hueco. No, no estás pensando en lo que es, entonces yo creo que es una lección muy importante, no se preocupe si mañana van a poder salir o no van a poder salir, no, hagan lo que puedan hacer hoy, preocúpense por lo de hoy, estén con sus hijos, estén con su familia, vean televisión, lo que sea, pero vivan el día a día. No se preocupe por lo que no ha pasado. Cuando uno se acuesta pensando que va a ser pasado mañana o en el examen, no, si usted tiene un examen pasado mañana, dedíquese a estudiar hoy, no piensa en el examen, estudie simplemente, haga lo que le toca el día a día. Lo único permitido es que me voy a comer mañana. Patricio, cuando estoy contigo en tu casa, me hice una lección hermosa y me dice, Nico, yo sabía el camino que me tocaba y me voy a preparar y sé que es difícil. Contanos un poquito de esa reflexión para ir terminando, nos quedan cinco o diez minuticos y terminamos con esas grandes reflexiones de ustedes. Sí, pues mira, sí, yo creo que Dios a uno le pone obstáculos y a todos les pone obstáculos, a unos más grandes, a otros menos grandes. Creo que todos en el día a día vivimos lecciones, pero hay algunos que nos tocan las lecciones que no solamente se quedan en la persona, sino que son para transmitir, que son para compartir y para enseñarle a otras personas. Entonces, yo supe que yo tenía que tener esa misión, que mi misión era compartir, ayudar, inspirar y motivar a la gente, que yo tenía que contar sobre todo, o sea, la recuperación es una cosa, pero más importante que la recuperación es el poder darlo todo, en valorar, en amar, en tener fe, en salir adelante, en no rendirse. Esa fue como la misión que me puso Dios con esta lección de vida que tengo. Todos tenemos lecciones de vida todos los días, pequeñas, medianas, grandes, pero hay algunas personas que tenemos una lección de vida tan importantes que estamos diseñados para enseñarles a otras personas todo lo que hemos vivido y cómo ser mejores personas. Entonces, yo creo que, yo a veces me siento como, por molestarlo incluido, le he dicho, yo soy como un mesías, me siento como un mesías a veces porque soy como, como una persona que quiere transmitir, que quiere decirle a la gente y darles el mensaje de positivismo, de amor, de felicidad, de dedicación, de fortaleza, de no rendirse, de fe. Entonces, yo creo que ese es como, como mi resumen mayor y yo creo que voy a tener muchas más historias para contar. Mi historia apenas comienza. No, pues todas las que tenemos. Son seis meses, largos, duros, largos, duros, imposibles meses, pero yo creo que aquí para adelante tenemos muchas historias más. Esto apenas comienza. médicamente, espiritualmente, esto apenas comienza. Entonces, creo que esto voy a seguir dando el mensaje y no solamente lo voy a dar con mis palabras, sino con también, les voy a mostrar que con todo este amor, con toda esta fortaleza, con toda esta dedicación, grandes cosas tienen que pasar. Entonces, Oye, San Patricio, ¿qué, qué, qué, qué pensás de los que sentimos miedo, hombre, de esta incertidumbre, de este temor frente a lo que está pasando? Porque yo no te he sentido con miedo, o sea, tu actitud, tu energía, la gemariana. No, cero miedo. Yo creo que, yo creo que hay varias lecciones ahí también. La primera es que, que la gente no se debe preocupar por lo que no conoce. Aquí nadie sabe lo que va a pasar. Esa es la verdad. Uno no se puede preocupar por lo que no conoce. Y es lo que me pasa a mí. Yo no sé si voy, como los doctores. O sea, esto no se sabe dónde va a terminar, pero tiene que terminar en algún lado. No, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Es mejor pensar en que todo va a estar bien, siempre el positivismo. Eso es una cosa que, hay que tener dos cualidades en la vida. Y yo que vos lo has dicho también en las conferencias, que es el positivismo y el optimismo. Hay que ser optimista y positivo y hay que ser positivo. Porque lo positivo y lo optimismo trae cosas buenas. Si uno todo el día piensa cosas malas, trae cosas malas. Entonces, esa incertidumbre que tenemos todos en este momento, no, esto yo creo que es una lección para todos tan importante. Que yo creo que todos después de eso vamos a salir más fuertes y vamos a tener mayor fortaleza espiritual, mayor creatividad, mayor amor por la familia, vamos a valorar malas cosas. O sea, es tan importante lo que está pasando en este momento a nivel de conciencia en la humanidad que la va a cambiar, va a cambiar la historia y nombrar a todos una capacidad y un cambio de conciencia tan importante. Entonces, piensen en eso. ¿Qué es lo que me ha tocado vivir a mí? Es un cambio que me ha tocado a mí absorber y vivir y a todos nos está tocando con lo del encierro. Es una analogía bien importante. Patricio, personas como tú ven que este momento es un momento de aprendizaje, lo que te estoy entendiendo. Saquemos, veamos el momento, no nos preocupemos por lo que no conocemos y bueno, Patricio, ya casi dos horas antes se me fue la mano contigo, abusé de ti o con tu esfuerzo, por tu compañía, Mariano, un abrazo gigante. Patricio, mil y mil gracias por inspirarnos. Esto quedará montado en YouTube. Eso quedará montado en YouTube para que lo compartan con sus familias, con sus amigos y como dije, a mí me dijeron Nico, qué nombre de la conferencia y tú, de qué te quejas. hasta hoy me llega la queja y cuando tenga ganas de quejarme pienso en Patricio Escobar, mi maestro. Patricio, Mariano, mil y mil gracias, un abrazo gigante y de verdad que solamente tengo gratitud con ustedes y fueron dos horas absolutamente espectaculares e inspiradoras. Los felicito, son grandes seres humanos, gracias por enseñarnos, por inspirarnos. Mariano, vamos con toda, con tus recetas. con mi comida y con toda mi energía y recuerden que nosotros pues somos un ejemplo, yo creo que para todo el mundo, es que de verdad que esto es muy difícil, pero el amor nos ayudaba a salir adelante y la buena actitud y la buena, y el buen pensamiento, entonces. No, sí, gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo gigante. Nico, demasiadas gracias, o sea, de verdad que vos sabes, yo te lo dije, cuando nos conocimos, hay que juntarnos, queremos contar mi historia y esto ha sido una gran oportunidad, ha sido lo que yo, para esto me he preparado también, la vida me he preparado para esto y gracias a vos estamos acá contándole a toda esta gente que nos está viendo, muy bacana. Es la que me llena el alma bastante. Patricio, un abrazo grande, Mariana, mil y mil gracias. Son extraordinarios. ¿Cuál es el extra? Extraordinaria. Extraordinaria. Disfrazada y haciendo noche en una UCI. No, y pasaba de darla. Un abrazo gigante y a todas las personas que nos acompañaron, más de mil quinientos que nos hicieron hoy. Una feliz noche y, Patricio, sos grande. Fuerza, Patricio y Mariana, ya entendemos el secreto de Patricio. Detrás de un hombre hay una gran mujer. A Conchita, Valentín, un abrazo gigante y una feliz noche para todos. Muchas, muchas gracias. No, lo mismo para todos. Chao. Chao, chao. Chao. va a desaparecer. Y así como...